Recientemente la cadena de comida rápida Taco Bell se ha vuelto tendencia en las redes sociales después de que diversos usuarios se quejaran de no poder etiquetar a la página de la empresa en sus publicaciones En la red social de Facebook fue donde los usuarios comenzaron a comentar que no se podía etiquetar a la cuenta de Taco Bell Enseguida diferentes usuarios quisieron intentarlo dando como resultado de que solo unos pocos lograban hacerlo por lo que se generó confusión y de paso algunos memes La respuesta a la pregunta de muchos de ¿Por qué no se podía etiquetar a Taco Bell? En realidad es bastante sencilla y esto es porque todo se debe a la configuración de esta dentro de la red social ya que tienes activada la opción que le permite ser mencionada en cualquier cosa y al hacerlo primero se enviará una solicitud para ser aprobada por la misma Taco Bell Aquí te dejamos algunos memes ¡Gracias!